Esta noche es un bautizo con sangre a una vida de violencia, pero ¿por qué cada vez más mujeres se unen a las pandillas? Ya andaba cargando pistola, ya había empezado a hacer drogas. Raymond Mesa investiga el mundo de las pandilleras. Esta noche en Telemundo 52 a las 11.